Música Música Creo que si, aquí se lo dan las cámaras de Hey Sam, chútenos, Di Giovanni aquí mezclando en vivo desde el club, nuestra raza Acabo que si, como aquí, están haciendo un bailecito aquí No sé que están haciendo, están haciendo un ridículo Ah, no se crean, no se crean Sí, hombre, pues que hay de nuevo, donde vas aquí, de que sigues de gira, tocando, o que, como andas, pero Pues aquí, atrás se está armando el escándalo aquí Di Giovanni está mezclando en vivo, totalmente vivo aquí Y pues, como ven, aquí a ver va a empezar el ambiente Di Giovanni va a hacer que toda la gente empiece a bailar Ay, órale, ahí estamos, vamos a la otra Estamos aquí con DJ Willy A ver cómo va a estar tocando esta noche Con toda la raza, y a ver qué hace Creo que sí, acá estamos Celebrando el Día del Amor en la Misal Con el DJ Camila Y todos los temáticos que me acompañan esta noche Gracias por el apoyo Ahí está un chuto de los magazine.com Muchas gracias A todos los personajes, a todos Saludos al Día de Manny, al Día de Flato A todos los Sporty Crashers También a todos los que nos acompañaron anoche En la gran fiesta del Día de Manchas Que tuvimos la capacidad de 4.435 personas Gracias por el apoyo Y acá estamos Celebrando el Día del Amor en la Misal En club de esa raza Con el Día de Camila Y el Día de Giovanni Y el Día de Chico Y el Día de Manix Y el Día de Giovanni Gracias por el apoyo Y seguimos con el desmadre Totalmente en vivo Con Next Time Shooter O Magazine.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias por tu mamá, tus hermanas o para qué! ¡Para mi hermano y mi mamá! ¡Órale! ¿De dónde están? ¡De Honduras! ¡Órale! ¿Qué parte? ¡De la ciudad! ¡Órale! ¡De la ciudad! ¡Mamá! ¡Mírame! ¡De la ciudad! ¡Mamá! ¡De la ciudad! ¡Mamá! ¡De la ciudad! ¡Mamá! ¡Órale! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! Let you be up in here looking like you do You make me stayin' over here and have to go Baby, I'ma say you're all I need, incredible If you don't have to go, don't, don't Do you know I just got it? I just didn't hit a party But now we're rockin' on the dance floor, actin' naughty Your hands are on my way, just let the music play We're hand in hand, just so trustin' how we face the face I wanna take you away, just escape it to the music DJ, let it play, I just can't refuse it Like the way you do, just keep on rockin' through it Please don't stop the, please don't stop the music I'm over here, senora Go, 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 go ¡Gracias! 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 ¿De dónde? De Tampito y Tamporritas ¡Órale! ¿Cuánto va a la raza? ¿Cuánto va a la raza? ¿Cuánto va a la raza? ¡El Perdeferso! ¡Órale! ¡Ya está! ¡Quiero mandar saludos! ¡Ah! ¡Ya! ¡Un saludo para mi hijo! ¡Hotso! ¿Eh? ¡Claro, mene! ¡Un saludo para mi hijo! ¡Mi hijo de mi vida! ¡Órale! ¡Ahí estamos! ¿Quieres mandar saludos? ¡A la mamá! ¡Órale! ¡A esta parte! ¡Ahí está! ¡Órale! ¡A bailar! ¡Órale! ¡Ahí estamos! ¡Estamos en vivo aquí con un grupo de Guerrero! ¡Quiero mandar saludos para alguien! ¡Claro! ¡Y para toda la raza de Guerrero! ¡Y de aquí de Houston que está toda madre aquí! ¡Órale! ¡Para la mamá o alguien! ¡Op! 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 ¡A todas las vías bonitas de México que están bien chulas! ¡Que ya menos vamos a ir para allá! ¿Se trajo la novia o anda buscando o qué? ¡Anda soltero sin compromiso para la que se quiera apuntar! ¡Órale! ¡Le quiero dar un número a una chica! ¡Para que les hablen o algo! ¡Qué onda! ¡Oh! ¡Ya sabes! ¡Aquí un 800 guapo! ¡Ya pueden hablar! ¡Órale! ¡Ya está! ¡Órale! ¡Aquí nos encontramos con los compas de Hidalgo! ¡Aquí nos encontramos con los compas de Hidalgo! ¡Aquí nos encontramos con los compas grandes! ¡De México! ¡De Norte! ¡Para Cruz! ¡Órale! ¡Para mandar un saludo! ¡Sí! ¡A todas las razas! ¡Órale! ¡Mira vuestra novio a bailar! ¡Venimos a ver todo cómo está la onda por acá! ¡Órale! ¡Algún teléfono para que lo hablen las chicas! ¡No! ¡Todo! ¡Ok! ¡Órale! ¡Vamos! ¡Vamos a chaparrar a otro lugar! ¡No acá! ¡Y cómo se llama ahí! ¡Y no están! ¡De que ya no quieren pelear! ¡Quiero mandar saludos para todos los de Michoacán! ¡Para todos los compañeros de acá Pistoleros! y... ¡Acá estamos al 100%! ¡Helper aquí en este podio... ¡Lapodoblo! ¡Lapodoblo! ¡Aquí en el club! ¡Nuestra raza que estamos haciendo este gran evento! ¡A los Pistoleros y Chiqui Primo! ¡Raza! ¡Vamos a ver aquí la voz! ¡Pistoleros a la Alief! ¡La voz! ¡Al ganador Nilo! ¡Por aquí nomás! ¡Aquí ganamos! ¡Aquí con los Pistoleros de Alief! ¡Oh! Aquí también, los chiquiprimos también bailaron en chingón. Vamos a jugar blanca. Y aquí quiero para otra competencia, raza. Ustedes van hablando ahorita, vamos a poner los que quieran concursar contra los pistoleros. Dicen que damos invitación a los tazes, si quieren venirse para acá, en el club, no a esa raza. O a cualquiera de los trivaleros. El Southwest, Northside, todos esos. Los de Michoacán. Los de los Michoacanes también, por ahí te quiero. Aquí está el ganador de los pistoleros y quieren que hayan los siguientes participantes contra ellos. ¿Sabes qué, razita? Ahí los vemos, raza. Y esto fue Academia Rolling Dance Production para todos ustedes. Fashions Studio, ahí están ChuntalMagazine.com, y los lluvias de DJ, DJ Willy, DJ Manny Mix, DJ Giovanni, DJ Chico y DJ Camila, su representante, raza. Creo que sí, nos vamos con esto. Y esto fue a los pistoleros ganadores del premio de 300 dólares, razita. Los vemos para la próxima aquí.